En la central foránea de Colima se ha registrado una afluencia de entre 4.000 y 5.000 personas por día a partir del 17 de diciembre. Se trata de un movimiento extraordinario con aproximadamente 250 a 300 corridas diarias. Sin embargo, no se han logrado alcanzar los números prepandémicos en donde se alcanzaban hasta 350 corridas diarias. Principalmente vienen de Guadalajara, que es el punto de referencia y de enlace de que llegan de algunos otros estados y ahí toman el camión y que viene a Colima y Mazanillo principalmente. Y también que van hacia Guadalajara y de ahí toman su punto, ya sea a Guanajuato, Sonis Potosí y al centro del país. Manuel Anaya Rojas, administrador de la central foránea de Colima, informó que hasta el momento no se han registrado incidentes o hechos de inseguridad. Afortunadamente tenemos seguridad en Colima en ese aspecto, en carreteras. No tenemos roba de autobuses, no tenemos asalto de carreteras. Sin embargo, para prevenir cualquier situación envió a la población una serie de recomendaciones. Que viajen en servicio de transporte de autobús, que presten servicios en centrales de autobuses, ya que ellos cuentan con todas las obligaciones que nos exige la Secretaría de Comunicación y Transportes, porque se ofertan muchos servicios en los medios digitales y que ellos no cumplen ni ningún asegurador les va a cumplir. Además de no viajar con cosas de valor como alhajas u objetos vistosos y que no reciban alimentos, golosinas, frutas o líquidos del compañero de viaje, pues en años anteriores han detectado personas que fueron drogadas para robarle sus pertenencias. Karina Solano, Meganoticias.